Aseguró la funcionaria que la entidad no utiliza habitantes de la calle para la demolición de las viviendas del sector, pero reconoció que es inevitable que ingresen a los predios e intenten llevarse algunos elementos. Estas demoliciones las estamos haciendo con empresas que son, digamos, que están legalmente constituidas, con empresas especializadas en el tema, con empresas serias, y pues en ningún momento vamos a recurrir a contratar habitantes de calle para este tipo de cosas. Este tipo de, digamos, de situaciones se presentan en estas zonas. Los habitantes de calle van a tratar de sacar, digamos, materiales de demolición. Eso es normal, se está tratando de controlar. A pesar de que nuestras cámaras registraron el lunes al mediodía que no se encontraba instalada la malla de protección en el lugar, la gerente de la entidad aseguró que sí se están cumpliendo las normas de seguridad para este tipo de procedimientos. Eso se está realizando, es decir, no sé en qué horario ustedes fueron. Inicialmente, pues llega el equipo de la empresa que va a demoler, hace la evaluación del sitio, empiezan a ver si hay algún tipo, digamos, en tema de redes, de si hay que hacer algún tipo de trabajo previo. Posteriormente a eso, pues se hace todo el cerramiento necesario. Volvimos al lugar a constatar si ya se había cumplido con el cerramiento de la zona, pero este no estaba terminado. Por su parte, Nelson Londoño, secretario general de la ENRU, afirmó que la entidad sí está cumpliendo con los planes de vida para los ciudadanos que han vendido sus predios y necesitan ser trasladados. Otorgamos unos reconocimientos económicos en función de la vulnerabilidad que presenta ese hogar y comenzamos a realizar un acompañamiento para el traslado a otra zona de la ciudad. Hay población que ha optado por tomar estos recursos y regresar. Mientras los funcionarios de la entidad aseguran que el plan de gestión social adelantado por ellos es un éxito, los líderes comunitarios del sector sostienen que la realidad dista mucho de esta afirmación y que por lo tanto se seguirán oponiendo al proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso.